Rápidamente observamos una definición sobre la palabra estrategia educativa, pero de manera más sintética a qué nos referimos con este concepto. Vamos a descubrirlo. Una estrategia es un plan mediante el cual diseñamos acciones para lograr un objetivo o una meta. Por ejemplo, podemos diseñar una estrategia para pasar un examen difícil. Podemos crear estrategias que nos ayudan a motivarnos, a gestionar los recursos que tenemos, a organizar nuestro pensamiento y nuestro tiempo, y también a desarrollar y potenciar habilidades. ¿Lo ves? Es más sencillo de lo que parece. Se trata de hacer un plan apoyado de diferentes recursos para que aprendas mejor de manera autodidacta y regulada.